Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, el día de hoy tenemos aquí la fotito a Yaquita El día de hoy chicos vamos a hacer las tiradas de los subs, hay mucha gente que quiere que tiremos por Ayakita Tenemos un invitado especial, nuestro amigo, pero no especial, bueno es el único raro del canal Que todo el mundo lo agarra de paleta, pero bueno, nuestro amigo Cristóbal Que va a hacer aproximadamente dos citas tiradas máximas para Ayaka porque quiere su C2 Ya tiene Ayaka, le quiere sacar la constelación C2 y vamos a ver hasta cuándo le sale su... ¿Un pit to play o un paso de inición o un visti plata? No, creo que son 200 tiros que tiene el cabrón Sí, sí, ahorrando con la atención Entonces vamos a cambiar la pantalla para que ahora se vea Ahora sí empieza la matazón, nada más que se vea, aguanta Ahora sí, empieza la matazón 200 Tiro nomás 210 tiros, vamos a ver cómo le va a nuestro amigo Cristóbal Ya dale, 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 sin miedo Ya Estoy mal, hombre Vamos a empezar Oh no, no No seas pendejo, a la primera le va a salir No va a cagar el video Imposible Estaba cerca del vídeo, ¿no? Se le apunte No, si es una Jhin Si es una Jhin, me muero Si es una Jhin, me muero No, o sea Venga, la primera la Kiki, ya, seguro O sea que mínimo ya te gastas ese uno Bueno, un arco de sacrificio, no está mal Vale, pero te salió rápido Lo bueno es que te salió rápido Ajá, te salió rápido Son 70 y 70, sí debes alcanzar a llegar O bueno, un Razor Bueno, un Razor Era lo que quería 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 Porque ni te preguntamos que cosa querías, ¿no? No, a mí me ha dado lo mismo los 4 estrellas, sí Solo quiero sacar los CSI para que me den pria estelar Ah, vale, vale Estelar me se seguiran, ¿no? Vale, otro Razor Tú me dijiste que querías a Razor CSI para probarlo Ah, sí Es bueno Viola, va bien, viene, 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 viene Va bien Me explotó al principio Van saliendo bien las tiradas, te van bien Saltate la animación, nada más, Cristóbal Le voy a saltar Para que vayamos muy rápido Que no tarde tanto el video Ajá Saltate la animación Porque ya se vuelve a... Nos quedamos nada más cuando salga la... Ya sabemos que va a salir la... La tipa ¿Cuántas van? No he visto cuántos tiros van Van 30, ¿no? 50 50 50 50 Pero le quitamos 10 por la Kiki, ¿no? Sí Eh, sí Van 40 40 y tanto, bueno, en 30 y tanto Oye, está de 50 ya No, te miento Van 40 y tanto 40 y tantos tiros Nada, vale Ya, eh... Saltate la animación Ahí está Pula Rosaria Pula Rosaria Usted tira sin ver, mijo Usted solo tira Vale, un arco... ¿Qué rumble? ¿Qué rumble? ¿Qué rumble? ¿Eso ya hay un montón? Vale, ahí viene la yaca Ahí viene Ahí viene la yaca Oye, ¿te imaginas le sale doble huevo? ¿Qué más formato? No, no, no No tiene tanta suerte Ah, pero le dieron dos de cuatro estrellas Está bastante bien Dale, dale Que sigue Vamos a ver Mira Aquí se aseguró Aquí literal se aseguró A... Oye, 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 oye ¿Qué pedo? ¿Me estás haciendo dobles todo el rato? Oye, sí Está bien Está haciendo dobles Vale Gran espada de sacrificio No es la más óptima Pero Ahora es que te voy a salir una del tiempo Mira, dos Razor Ya tiene C5, ¿no? O C6 Sí, ya es C5 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 el Razor Ya nada más te falta Mira, una Sara Ujo Una Sara Tengo de Razor Tengo de Razor C6 Ah, ya lo tienes C6 C6 Ya, igual ya Bueno Dale, dale, dale Que tienes todavía Usted tira Usted tira nomás No había salido Sayu, ¿verdad? No Ya le había salido Porque aquí tu estimado Yorikiaba por una Sayu Ahora ya la tiene Ah, bueno ¿No tenía Sayu? Antes, antes, antes Por eso Yorikiabas antes por una Sayu Ahora ya la tienes Ah, yo sí Yo sí No tenía Sayu Ya quedan poquitos Debería salir la Yaya por aquí Ahí está, ojo Ahí viene C2, C2 Viene, viene 50 a 50 ¡Ven! ¡Ven, C2! ¡Ven! Y te quedan 9 tiros Te quedan 9 tiros gratis todavía Sí, Tira, great Te agregó 9 y salió la primera Eso es bueno Voy a tirar 2, 2 multimas Alarma, pero olvídalo Olvídalo, ya Bueno, bueno, bueno Un abeido Bueno, para qué le sigues Tirando el banner Si no querías A lo mejor te sale el arma Ya sale Ya sale A ver, haz Pero ya elegiste Es el arma Sí, sí, ya la elegí Vale, bueno Salió ¡Venet! ¿Te hacía falta uno? ¡Venito! Me faltaba uno Me faltaba un Venet ¿Para a 5? Mira ¿Para a 5? Sí, sí, o sea Cuando ya venga el mes Ya voy a poderlo tener a 5 Ah, perfecto Ah, pues se trae suerte Ya viste Hiciste caso Mira, mira Solo procura uno De activar las A6 Solo procura eso Sí, sí, sí A ver, a ver si te sale el arma Vamos, sí se puede Sí se puede Bueno, si no la vamos asegurando Voy a llegar Creo que tiene para 50 20 tiras más Con los puntos Hasta abajo No sé, habría que ver Cuánto va a tirar más él Quinto o cincuenta Tiene 30 tiras más Vamos, espada No Vale No, no quiere Una novel Ya tiene como 20 veces Está bien Tengo esto A ver Cómprale, mijo Usted, cómprele Nomás Y le tire Compre 5 No, 5 No, no te lo gasten Tienes, espérate ¿Cuántas tienes? Aguántate 100 ¿Qué cancha, tío? Quédate con 30 y tan Ah, todavía tienes un tongo Quédate siempre con 60 Para que tengas 2 kilos Por lo menos Por si sale algún personaje Sáquele, mijo Sáquele, sáquele nitro Dale, una espada Para allá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos, vamos La espada, la espada La espada, la espada No, no, no No Furia mía, no ¡Oh! 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 ¡No! ¡Tengo asegurada! ¡Ah, dije que le había salido! ¡Tengo asegurada! Otra va a salir, amigo Tengo una espada Segurada Sí, sí Sí, le traes asegurada Sí, o sea que te puede salir Tengo una espada Segurada Tengo una espada Segurada Dale A sacar Amén Ratita Creo que ya no va a tirar Porque Muchísimas gracias A nuestro amigo Cristóbal Por presentarnos aquí Sus tiradas Gracias Pronto los van a ver en el canal Y espero Bueno, chicos Por aquí me voy despidiendo Obviamente es el video Muchísimas gracias Por haber visitado el canal Y espero que les haya gustado el video Y yo soy Vir Me despido No sé si antes de decirles Salen su princesa Echen muchas ganas Y nos vemos hasta la próxima Continúo con los que están Hasta la próxima Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!